No quiero terminar el tema Venezuela sin hablar de algo que planteamos ayer y que me parece importante. Que tiene que ver con lo que se denomina en Venezuela las OLP, que son los operativos de liberación y protección del pueblo. Gran parte de los venezolanos considera que la falta de controles en la ejecución de estas operaciones parece ser el origen de los excesos y violación de derechos humanos en los que ha incurrido esta operación militar contra muchas veces de la propia seguridad ciudadana. Y quiero saludar, Jairo, a nuestro invitado en esta parte del programa, Luis Isquiel, el es abogado penalista, criminólogo, asesor de la Comisión de Política Interior en la Asamblea Nacional. Vi que estaba declarando en relación a esto, vi que ha escrito en relación a esto y me pareció importante conversar con él, sobre todo a raíz de los 12 cuerpos de 12 jóvenes desaparecidos hace unos meses en una región venezolana próxima a Caracas, que se llama Barlovento. Y quiero, señor Isquiel, preguntarle, ¿qué está pasando con estas OLP? Es decir, para combatir la criminalidad, que fue, por decirlo de alguna manera, el planteamiento, ¿se está violando los derechos humanos? Bienvenido. ¿Cómo estás, Jairo? Muchas gracias por la invitación. Sí, ciertamente, la operación de liberación del pueblo que comenzó en julio del año 2015, del año pasado, no ha disminuido la inseguridad de Venezuela, todo lo contrario. El año pasado terminó el país con casi 28.000 homicidios y las proyecciones para este año es que terminemos con casi 30.000 homicidios. Posiblemente, con la tasa de asesinato más alta del mundo termine Venezuela este 2016, sí, el Salvador, que terminó en primer lugar el año pasado, continúa su tendencia a la baja y nosotros continuamos esta tendencia alcista en el tema de asesinato. La OLP sí ha servido, es para violar masivamente los derechos humanos de muchos venezolanos. Esta tragedia, esta masacre de Barlovento, el gobierno nacional trata de decir que es un hecho aislado, pero no es cierto. Hace pocos días hubo también una masacre de nueve personas en el marco de estas OLP en el estado Sucre, en Cariaco. Y Human Rights Watch y Provea, ONG dedicada a los derechos humanos, emitieron un informe con respecto a lo ocurrido con las OLP el año pasado. Y señalaron allá, en ese informe, que por lo menos 20 ejecuciones extrajudiciales se habían realizado en el segundo semestre del año 2015. Se trata de una operación que quizás es la mas represiva que se haya hecho en la historia de Venezuela, que criminaliza la pobreza. Se trata de cuerpos de seguridad que llegan a un sector popular y pareciera que el gobierno les dio licencia para decidir a quien matan y a quien no. Jairo, además de ser nuestro comentarista en el canal, nuestro analista internacional, es experto en seguridad y ha trabajado en varios países de América Latina. Y quería preguntarle en relación a este tipo de operativos, operaciones, no sé cómo calificarlo. Lo cierto es cuando se le da a la Fuerza Armada esta patente de corso para proteger al pueblo, pero con esta excusa se habla de desapariciones, se habla de ejecuciones que quedan de alguna manera disfrazadas con el enfrentamiento entre autoridades y bandas. Es decir, sabemos dónde comienza este tipo de cosas, pero ¿sabemos dónde termina? Y Dania, no sabemos dónde termina. Hay que tener en cuenta que en la historia de América Latina, este tipo de comportamientos, de unidades que tienen la promoción directa de los gobiernos, especialmente en condiciones de dictadura, tienen un solo nombre. Estamos hablando de escuadrones de la muerte, escuadrones de la muerte que se arrojan para sí, no solamente en la facultad de decidir quién tiene que vivir y quién no, sino particularmente que se consideran a ellos mismos como las personas encargadas de hacer excusa en el término que voy a utilizar, pero es un concepto que está generalizado, limpieza social, como lo decía el criminólogo de una manera muy acertada. Son personas que llegan a barrios populares o a otro tipo de lugares en el espacio público donde aparentemente hay problemas de seguridad y toman la decisión de limpiar a las personas que desagradablemente contaminan el espacio público según el criterio de ellos y de manera particular son personas que tienen la mano floja y el gatillo muy hábil para eliminar a cualquier persona que pueda afectar con su comportamiento la seguridad. Este tipo de escuadrones de la muerte sabemos en América Latina por la experiencia reciente que empiezan con actividades de muertes selectivas, pero terminan convirtiéndose de manera especial en oficinas de ajuste de cuentas o de cobro. ¿De qué hablo, Idaña? Que estas personas pasan de eliminar por decisión del Estado a cierto tipo de delincuentes a ponerse al servicio del mejor postor para cobrar deudas, para saldar problemas y para ejercer la vida sicarial. Señor Izquier o abogado de Izquier, ¿corremos el riesgo en Venezuela de que ocurra algo similar a lo que Jairo describe? No, es que precisamente ya ocurrió. Estamos hablando que en Barlovento asesinaron, según el dicho de la propia Fiscal General de la República y del Defensor del Pueblo, a campesinos, a personas que no tenían ningún registro penal, ninguna solicitud de ningún tribunal, no estaban involucrados en ningún delito. Se equivocaron, pues. La Fuerza Armada Nacional, con esa licencia de muerte que le dio el gobierno de Nicolás Maduro, en esta oportunidad se equivocaron y ajusticiaron a 13 campesinos que no tenían nada que ver con hechos delictivos y los pusieron en fosas comunes. Y esto es un hecho, Jairo, que ocurrió en octubre. El tema se termina, digamos, saliendo a la luz pública ahora en diciembre. Pero a mi entender, el gobierno nacional trató de ocultar esto durante mucho tiempo hasta que las víctimas, los familiares de las víctimas, estas 13 personas masacradas, fueron a la Comisión de Política Interior. Y allí la diputada Adelsa Solorza, que preside esa comisión, los atendió y colocó estas denuncias en el tapete. Y fue eso lo que obligó al gobierno nacional a reconocer esta masacre y a detener a varios oficiales del ejército que estuvieron involucrados en ella. Ya vemos cómo se agrava la situación y la circunstancia. ¿Alguna respuesta, abogado Isquiel, por parte del gobierno? Es decir, esta circunstancia los obligó, digamos, a tomar posición frente a este hecho concreto. Mas, sin embargo, lo aíslan. Es decir, para ellos esto es una excepción. Sí, ellos tratan de lavarse la mano. El ministro de la Defensa emitió un comunicado reconociendo los hechos y diciendo que eran un asunto aislado. Pero resulta que los asesinatos por estas OLP vienen ocurriendo desde el segundo semestre del año 2015, como dije anteriormente. No solo asesinatos, sino cientos de detenciones ilegales, digamos, robo de alimento a las personas en las viviendas humildes, derribo de viviendas humildes, una cantidad de violaciones de derechos humanos que vienen ocurriendo desde el año 2015. 2015. Ya dije anteriormente también, otra masacre hace poco de nueve personas, donde también funcionarios de la Fuerza Armada, en este caso del componente de la Guardia Nacional, estuvieron involucrados en esa masacre en el marco de una OLP. Ya están detenidos también. Hoy la Fiscalía General de la República dio testimonio de otro caso, también ocurrido en la misma zona de Barlovento, pero en fechas distintas, donde un adolescente también fue asesinado en el marco de las OLP. Lo llevaron a un hospital, después que había muerto, y alegaron los funcionarios de la Fuerza Armada que había muerto por un ataque de epilepsia. Pero la doctora que lo atendió, verificó que tenía fracturas craneales y torturas en distintas partes del cuerpo. Y por ese caso también están detenidos, si mal no recuerdo, cinco oficiales de la Guardia Nacional Bolivariana. Se trata del operativo más represivo, repito, de la historia de Venezuela, más violador de los derechos humanos, y esperemos que el gobierno no se quede simplemente en reconocer lo que ocurrió en Barlovento, sino que le ponga coto a este operativo violador de los derechos humanos, y también ojalá el ministro de la Defensa, el ministro de Interior y Justicia, que tienen responsabilidad política en este hecho, terminen también asumiendo esa responsabilidad y renunciando a esos cargos. Pues quiero agradecer a Luis Isquiel, abogado, penalista, criminólogo, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ti, Dania, y a Jairo. Buenas tardes, Jairo. Lo que le faltaba a Venezuela, es decir... Escuadrones de la muerte. Esta circunstancia que es absolutamente inexplicable. Ayer escuchaba a Rocío Sanmiguel terminar con la misma frase de Luis Isquiel, ojalá el ministro de la Defensa y de Interior y Justicia renuncie, pero sabemos que eso no va a ocurrir. Y, Daniel, eso no va a ocurrir por muchos motivos. En América Latina, el ejercicio de la responsabilidad política es una asignatura pendiente. En segundo lugar, estamos al frente de una dictadura. Difícilmente, por más reclamos democráticos y de integridad moral, para respetar la vida de los ciudadanos, independientemente de su condición o de que estén involucrados en situaciones relacionadas con el crimen organizado. Nada justifica una ejecución extrajudicial. Y, en tercer lugar, y Dania, yo creo que eso sí era previsible. Las dictaduras en América Latina, no solamente las del cono sur o las de toda la región, se han destacado porque más temprano que tarde crean, fomentan, impulsan, rodean de un manto de impunidad a este tipo de organizaciones porque les prestan dos servicios valiosos. De un lado, le meten temor a la sociedad y al crimen organizado porque matan de manera selectiva a cualquier persona que pueda estar involucrada en la comisión de un delito. Ellos se creen no solamente gatilleros, jueces y Dios. Y, en segundo lugar, y Dania, porque también van a matar a líderes políticos. ¿Qué podemos decir? Yo creo que uno se queda sin comentarios ante este tipo de circunstancias.